El sol de la tarde Son 106.5 4.27 minutos a propósito En la decisión del tribunal Hoy, 30 años para Marlon 5 para Marlon Ha habido protestas en San Francisco de Macorís Con nosotros Alex Díaz, alcalde De esa ciudad Alex, alcalde, buenas tardes, bienvenido a Sol de la tarde Muchas gracias Cristian Muchas gracias a todos y todas Recomponen este Gran espacio que da cobertura Al país ¿Cuál es la situación Alex? Bueno, convulsa Muy convulsa Es acervado los ánimos en San Francisco de Macorís Producto de esta sentencia calimocha Como ya la he Bautizado Por el hecho de imponer 30 a Marlon Que hay una satisfacción con esta sentencia Pero ponerle 5 A quizás la Protagonista Autora Que En una Complicidad Y como cabeza de familia Que puso a este joven A cometer un crimen Y yo pienso que también La ley 583 y 170 De secuestro Porque ella cuando llevó A la niña A hacerse el estudio Para ver si estaba embarazada Pues A partir de ahí Jamás la niña apareció Y entonces En una rueda de prensa Días después Dijo que apareciera Que por favor apareciera Y era ella que la tenía O secuestrada allá O en una situación Que todos conocemos Realmente Pienso Que aquí Lo que se va a pedir Es una apelación No hay duda de esto Alex Alex Consuelo Un abrazo Consuelo Dios te bendiga Amores Gracias Alex Señor alcalde Pero lo que sucede Es que no le reconocieron Ni complicidad Ni que ella había participado En el secuestro O sea No fue que Los jueces El tribunal Reconoció esto Y dictó la sentencia Al contrario Dice que no había complicidad Porque la complicidad Debe ser anterior al hecho Para que haya complicidad Pero tampoco habla De secuestro Sí Efectivamente Creo que el ministerio público Debió De ver Sobre El sometimiento Que hacía Cómo podía Construir Pues una buena querella Que pudiera dar al traste Que se implicara En el secuestro Porque la ley Muchas veces Es interpretativa En República Dominicana Ahora Consuelo Sí La lógica del derecho Se está dando mucho En Inglaterra Y en países desarrollados La lógica del derecho Es un nuevo Un nuevo tema Que se está tratando Porque Aquí Cuando ella Da la rueda de prensa Y cuando ella Lleva a la niña Y le dice a la madre Olvídese que yo me encargo De todo Pues tienen que ver Todas estas pruebas Que tienen Que lo ha dado la madre Y igual Sí Pero que La acusación Contra ella Es de ocultamiento Y tiene el atenuante De que En el ocultamiento El código Permite Ustedes me corrigen Pedro Vamos Que no Que un familiar Hasta la que se yo Cuánta generación No 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 Haga una No plantea obligación De delatar De delatar A su A su familiar Exacto ¿Tú entiendes? O sea Aló El alcalde Bueno Señores Esto es interesante Lo que se está discutiendo Sobre el impacto Que han tenido Las movilizaciones Mira Aquí tenemos un problema Durante tan los procesos Abiertos No le damos seguimiento A lo que es un proceso penal Y este caso Que fue Televisado a nivel nacional Una verdadera Alcalde Bueno Pero Señor alcalde Aparte de esto ¿Cómo está la situación? ¿Sigue muy caliente? Usted dijo Sí Sí Muy caliente Ya en este momento La parte alta Está en protesta La avenida Libertad Pues están ya Copándola Bienvenido Forte Duarte Hay actividades En la Fran Cruz En todo San Francisco Porque una exacerbación O sea Consuelo Sí Aquí hay una situación Muy difícil Porque Conocemos el dato Y la verdad Que ciertamente A los jueces No podemos Porque Ellos actúan En base A lo que el ministerio Público Como jefe de querella Pues presenta Y las malos testigos Te corrijo Ale Ale Delecto amigo Te corrijo Los jueces No actúan En base a lo que el ministerio Público le presenta Actúan en base a pruebas Que le presentan las partes Precisamente Precisamente Exacto Y precisamente Ya ellos no están Por su convicción Ahora bien Ahora bien Ahora bien Los jueces También se sientan Precedentes Sientan juriprudencia Y hay juriprudencia Que precisamente Se construyen En base a algo Que ningún juez Ha opinado O ha resolvido En este caso La lógica del derecho Dice mucho Y no es porque El ministerio No lo ponga Y no es porque No haya alguien Que haya testificado Es que hay una razón Hay una lógica En la cual Aquí hay una implicación Muy directa De esta madre Que incluso Yo dije ayer Que había un triple asesinato ¿Por qué? Porque también Ella mata a su hijo Aunque esté vivo Siempre lo ha matado Porque Es una situación Muy real Ale La situación De los barrios La situación De los barrios Estatal Es controlable No ha habido Desbordamiento Porque inicialmente Hubo disparos ¿Cuál es ese Cuadro Y la La relación De la alcaldía Con la autoridad Policial Para el control De la situación Y hemos visto Imágenes En la televisión Donde se lanzan Por ejemplo Desperdicios Desechos Y obstáculos En las calles De San Francisco De Macorís Sí Eso va a estar Ocurriendo No puede haber Enfrentamiento Con la policía La policía Tiene un deber De controlar Todo lo que pueda Implicar Desastre Destrozo Pero la población Ha estado Ha estado Airada Y nosotros Lo que tenemos Es que pedir Calma Porque aquí va a haber Una apelación La apelación La apelación El juez Que tenga Ya en sus manos Los jueces El recurrir De esta apelación Pues va también A sopesar Muchas cosas De manera que Esto no termina Acá Quiero A través de acá Decirle A toda la población De San Francisco De Macorís De la tranquilidad Llame a la A la concoria Alcalde Que esperen Que esperen Que esperen Que esperen En su condición De líder De esa provincia De la demarcación La prudencia La prudencia Su participación Con una técnica Jurídica Con unas pruebas En las manos Aunque yo estoy claro De que hay que sentar Juriprudencia Pero de todas maneras Esa es la justicia Que tenemos Y esa es la justicia Que tenemos nosotros Que ir buscando Mejorar En el sentido De que podamos Nosotros Hacer mejores cosas Pero realmente Vamos a pedir Y lo estamos pidiendo La prudencia De San Francisco Exactamente Porque hay una Hay una apelación Y necesitamos convivir Y necesitamos continuar En el desarrollo De un pueblo Que se crece Y se agiganta En los peores momentos Gracias Alex De San Francisco Gracias Alex Cambia y fuera Mauricio El sol de la tarde